marcador en esto que es un festival de goles Camille Aveline con esto rompe el empate se viene le pega a gol increíble lo están ganando cerca del final este es uno de los goles más importantes en su carrera veamos de nuevo el gol que acaban de convertir solo hay un gol en el marcador les quedan 5 al partido